Música Muchísimas gracias Emilio, nos encontramos aquí con José Fernández, él es un representante, un digno representante de Caridades Católicas que nos visita para hablarnos acerca de los servicios tan importantes que brinda a la comunidad, especialmente en cuanto a inmigración y a personas con necesidades especiales y hablando acerca de todo lo que está pasando ahora con tantos cambios que hay en inmigración, con la ley ejecutiva del presidente, etc. Así que, ¿cómo estamos José? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Es un placer estar aquí contigo, gracias por la invitación, gracias en nombre de Caridades Católicas, es un placer estar aquí en tu programa. Igualmente, bueno, primeramente quisiéramos que nos hablaras un poquito acerca del DAPA, ayer Clarita tuvo un invitado muy especial, un abogado que nos habló acerca de los problemas legales que esto implica, lo que está pasando ahora en la corte de New Orleans. ¿Qué nos tienes que decir con respecto a eso, a las personas? Primeramente explícanos qué es el DAPA. Bueno, el DAPA es una acción ejecutiva que el presidente Obama aprobó, y claro, esto es algo nuevo que por eso está teniendo sus problemas, y le da un gran beneficio a todos los padres que tienen un hijo nacido aquí en los Estados Unidos, y que están viviendo aquí continuamente antes de enero primero del 2010, y que sean personas, tú sabes, de buena moral, que no hayan tenido crímenes, o que no hayan estado fuera del país durante ese tiempo, o sea, se podrían beneficiar de un permiso de trabajo, y una estadía aquí semi-legal, ¿verdad?, por un largo tiempo. Para los padres de estudiantes, de hijos nacidos aquí en Estados Unidos. Bueno, no tienen que ser estudiantes, pero hijos nacidos aquí, o sea, que tengan un hijo, ¿verdad?, que haya nacido antes de enero primero del 2010, o sea, podrían calificar a sus padres, podrían tener un permiso de trabajo, podrían tener su licencia, podrían estar mejor en este país, o sea, es un gran beneficio, y claro, esto ayudaría a aproximadamente 5 millones, 4 o 5 millones de personas, y es una gran ayuda, pero claro, por eso está teniendo estas complicaciones legales, que comenzó en Texas, y luego se llevó a la Corte del Distrito en New Orleans, y supuestamente hoy iba a haber un anuncio, hoy, si Dios quiere. Esperemos que sea positivo. Es lo que esperamos toda la comunidad, de que sea positivo. Las personas que están esperando que esto se realice, o que sea positivo, ¿tienen que hacer algunos trámites especiales ya desde ahora? Bueno, primero yo digo que tienen que tener cuidado, porque, o sea, siempre cuando hay una nueva ley, hay gente que se aprovecha de ellos. Por el momento lo que tienen que saber es de que está pendiente, no hay nada todavía en efecto, y que pueden prepararse, pueden prepararse, pueden comenzar a reunir la información de que están físicamente en los Estados Unidos antes de enero primero del 2010. Es verdad, si han tenido un pequeño problemita con la policía, reúnen esa información, sus documentos legales, su acta de nacimiento, si tiene pasaporte, si está casado, eso, y claro, el dinero. El dinero es muy importante. ¿Cuánto se necesita? Ahora, según lo que han dicho, el costo sería de 465 dólares, que incluye las huellas digitales. Por persona. Por persona. Y según lo que han anunciado hasta ahora, o sea, es de que, verdad, mucha gente tenía miedo que tenía que tener sus taxas listas, digitales al día con sus taxas, o sea, eso no es necesario, pero claro, lo puede usar como presencia física. De que estamos aquí. Vamos a pasar a otro tema porque no tenemos mucho tiempo, y quiero correr muchas cosas contigo, porque nosotros los días que te tenemos por acá. Gracias. Hablando ahora con respecto a Cuba, tantas cosas están cambiando con respecto a Cuba. Hablamos un poquito, las personas que están ahora en trámites para traer familiares a Cuba, desde Cuba, etc. ¿Ha cambiado algo en todo esto ahora con las relaciones? Bueno, las relaciones están mejorando, o sea, cosas están cambiando, pero ahorita no se tienen que preocupar las personas, porque cuando entra una ley, el gobierno, el Congreso, dice de tal fecha, de aquí hacia adelante, ¿verdad? Ya se canceló la ley, ya no pueden calificar más gente por el ajuste cubano de enero primero de 1959, ¿verdad? Pero eso no se ha anunciado, o sea, eso no se ha cancelado, eso sigue en vigor. Sigue todo en pie. Sigue en pie. Personas están entrando, ¿verdad? Por México, por balsa, por reclamos, o sea, sigue el trámite igual. Claro, si se mejoran las relaciones, me imagino que algunas leyes que están en efecto, ¿verdad? Seguramente van a ser ajustadas, pero hasta ahorita no hay ningún anuncio sobre eso. Pero las personas que están esperando trámites de papeles, eso sigue, eso sigue. Todo sigue en su curso normal. Sigue en su curso, nosotros seguimos haciendo ajustes cubanos en la oficina, seguimos haciendo reclamaciones, seguimos haciendo todo normal. ¿Se puede todavía iniciar este tipo de gestiones, de reclamaciones? Sí, claro, y hay un programa especial para reunir a los familiares de familias cubanas. Ese ha existido hace ya como siete u ocho años y sigue en vigor. O sea, el proceso... No hay cambios. Hay un cambio pequeño porque ahora, comenzó en diciembre, bueno, enero primero de este año, donde el proceso de cuando reclamas un familiar, ya sea tu hermano o tu hijo casado, etcétera, ahora ha cambiado el proceso donde unos meses antes de que llegue el turno de la cita, entonces te manda un paquete, el centro de visas, y entonces tú tienes que llenar un formulario, fotografías y llevar esa información a la cita. Eso es lo único que ha cambiado en ese proceso, pero sigue el proceso regular. Bueno, y la última pregunta, sé que ustedes ofrecen siempre clases de ciudadanía entre los servicios que brindan, que son muchísimos, a desamparados, a madres solteras, a personas que necesitan ayuda, no solamente física, sino también espiritualmente, pero háblanos acerca, creo que hay un nuevo curso de ciudadanía que empieza la semana que viene. Sí, comienza la semana que viene, tenemos una maestra que da clases los jueves de 7 a 9, y los sábados de 2 a 4, y es una maestra certificada, tenemos un buen programa, cuando termina la clase, las personas que ya fueron a la entrevista, vienen a dar su testimonio, y claro, al final de la clase, invitamos a los oficiales de migración a que vengan a nuestra clase, y hacen un simulacro de una entrevista, y les da mucha, mucha información a las personas que ya se han preparado. Fantástico, fantástico, ¿de a cuándo es la matrícula? Me dice que es el próximo martes. Sí, y al martes pueden, para la oficina de ustedes. De nosotros, nomás pueden hablar con la recepcionista, o con la maestra, o conmigo. ¿A cualquier hora? Yo diría de 8 a 5, y ya estamos comenzando a registrarlos, vengan por acá, y pase, no tienen que hacer cita, simplemente pasar, le hacemos llenar una registración, y entonces ya comenzamos el proceso. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias José, como siempre por esta valiosa información. No, gracias. Tienes que regresar más a menudo para que nos mantengas al tanto, porque ahora están cambiando muchísimo todas estas cosas de migración, todos los días hay algo nuevo. Así que como siempre, te agradecemos mucho.